Hola a todos, bienvenidos a mi video. Yo soy Ceci y esta vez les traigo un tutorial nuevo de maquillaje de cómo hacerte el delineado de los ojos, el líquido, el Wink Eyeliner y básicamente lo hago porque mucha gente, no necesariamente en el internet o en las redes sociales sino más que nada en mi vida diaria, me preguntan cómo me lo hago y la verdad es que es súper fácil y sí tengo una técnica pero no es nada fuera de lo normal entonces voy a aprovechar el video igual y los ayudo a ustedes para que perfeccionen su técnica y les salga porque sé que muchos batallan y pues espero y les ayuden, así que empecemos Lo que vamos a utilizar va a ser rímel y delineador antes que nada te recomiendo mucho que si no tienes las pestañas rizadas naturalmente te las enchines muy bien porque es un paso muy importante para este tutorial Empezamos por el rímel, este paso es clave para que nos salga muy bien el delineado ya que tenemos que colocar muy bien el rímel en las esquinas de nuestras pestañas ya que estas van a ser nuestras guías para que el delineado salga derecho Una vez terminado el paso del rímel se darán cuenta que las mismas esquinas de nuestras pestañas nos dan la guía para hacer el delineado Les recomiendo mucho usar un pincel como los que estoy mostrando ya que son un poco más duros y te dan más precisión a la hora de dibujar la línea Vamos a utilizar la curva que nos dan nuestras pestañas exteriores para dibujar la diagonal de nuestro delineado Y básicamente es todo Una vez que tengamos las dos líneas de nuestros ojos lo único que falta es completar el delineado Recuerden siempre empezar de afuera hacia adentro Recuerden siempre empezar de afuera hacia adentro Recuerden siempre empezar de afuera hacia adentro ¡Solver! Recuerden siempre empezar de afuera hacia adentro Bita, recuerden siempre empezar de afuera hacia adentro Voy a ir ah Creduación cuando se terminó Descubles hoy, es 새�mente este último, que sia una visita siempre a la vez que la Bleu Men en la necesita Y listo, terminamos Y esto fue todo el tutorial, espero les sea muy útil cuando lo intenten O si es que ya lo intentaron, espero les haya servido Cualquier duda o comentario me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios Y yo con gusto se los contesto En la caja de descripciones les voy a dejar mis redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Y recuerden que si les gustó el video denle like Y suscríbanse al canal, claro, para más videos Y pues fue todo, nos vemos a la próxima Bye Chau 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 Chau